Bueno, pues aquí una noche más en Moriarty y esta noche tenemos a Richard con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, a ver, cuéntame esta noche qué vas a presentar, qué es lo que haces aquí en Moriarty. Mira, yo estoy aquí en Moriarty porque yo empecé hace 5 o 7 años por Esperpento, por el sabor, con micro abierto, con Andrés Sudón. Y de hecho me forjé en los micro abiertos. Y luego ya me fui a Zamora, León, Extremadura, pues yo soy de Badajoz, de Mérida. Y entonces ya lo hago un poco más profesional. Entonces ya los micro abiertos pues suelo ir a disfrutar yo de lo que hacen los demás. Y conocí a Rafa y tal, ya he hecho yo dos actuaciones para ir por la Plaza del Oeste, salieron bien. Y Rafa me dijo, pues un día puedes hacer aquí algo y tal. Y eso, yo canto un poquito, hago versiones de cantautor, pero no cantautor al uso, no cantautor reivindicativo. Más bien Leonard Cohen, Billy Joel, Antonio Vega, más rollo romántico, poético. Y no hay nada más bello, que nunca he tenido. Y nada más amar que lo que perdí. Perdóname, sí. Hoy busco en la arena Una luna llena Que hará mi alma Si alguna vez fui un ave de paso Enredado en tu cuello Y tus senos